Y ahora les comentamos que desde la bancada de Revolución Ciudadana consideran que no se debería sancionar a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, por su accionar el día de ayer en la Comisión de Fiscalización. Hacemos contacto con nuestro compañero Diego Carvajal, que tiene reacciones sobre este tema. Así es compañeros, en este momento retomamos la información desde la Asamblea Nacional, en donde el día de ayer suscitó inconveniente en la Comisión de Fiscalización, en la reunión, cuando Ronnie Aliaga intentó comparecer en esta comisión, pero no se pudo hacer, primero por temas técnicos y segundo por temas de quórum. La sesión fue suspendida. Conversamos ya en horas de la mañana con la asambleísta Gisela Molina, quien condenó gravemente este hecho, y esta hora conversamos con la asambleísta de la bancada correísta Gisela Garción, que nos dará sus impresiones en cuanto a este tema. Asambleísta, buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días. Sí, en efecto, el día de ayer hubo un impasse en la Comisión de Fiscalización, que a mi criterio viene también de parte del desconocimiento del procedimiento parlamentario de los demás integrantes, porque independientemente de que en este caso tratamos de una persona puntual, cuando se declara en Comisión General la sesión se suspende. Entonces, en realidad, no había necesidad de constatación de quórum. Sí lo había para la reinstalación de la sesión una vez que culmine la Comisión General. De ahí que, me parece que más allá de la potestad de la presidenta, y ella tendrá que explicar por qué decidió hacerlo así, lo que corresponde es, primero, que tengamos una autoridad al frente de la Fiscalía General del Estado con absoluta calma para responder a su directo despacho de control político, que es la Asamblea Nacional, y luego que lo haga en función de aquellos proyectos y de aquellas investigaciones, mejor dicho, que tienen carácter nacional y que tienen relevancia nacional, como, por ejemplo, el tema de que se trataba ayer de León de Troya o el caso en cuenta. Y de allí que no se confunda el rol de fiscalización de esta Asamblea como si fuera un tribunal. ¿Por qué digo esto? Porque, de acuerdo a lo que escuché en la intervención, en varias ocasiones reiteró que este no era un juzgador, y en efecto no es un juzgador desde el ámbito jurisdiccional, lo es desde el ámbito político. Tan lo es así que la misma Corte Constitucional establece que hay un carácter subjetivo en esta Asamblea Nacional, y por lo tanto aquellas preguntas que podían resultar incómodas eran propias de ese carácter subjetivo. Entonces, me parece que no hay que perder de vista el rol mismo de la fiscalización, y mucho menos utilizar este espacio a modo de sitio de revancha, porque no viene al caso cuando el país es el que pide respuesta. Gracias. Es decir, a su manera de ver, desde su percepción, ¿no cabría entonces una sanción para la presidenta que sabemos que se pide desde otras bancadas? Con base en la ley orgánica de la función legislativa, no, porque es muy clara respecto a cuáles son faltas leves, graves y muy graves. Y las faltas muy graves escalan cuando hay problemas entre el juzgador, que fue un poco lo que la asambleísta que me había intercedido en la palabra vivió y produjo en la Comisión de Gobierno Autónomo. Ella tuvo un problema que llegó incluso a los gritos y demás con la presidenta de esa mesa. Cuando hay un impasse de este tipo entre dos asambleístas, sí cabe, y eso dice la ley orgánica de la función legislativa. Ahora, en términos administrativos, también el CAL tomará una postura política, pero si es que se respeta lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, a mi criterio no cabe. Muchas gracias, estimados compañeros en el estudio, estimados televidentes, son las reacciones de la asambleísta Gisela Garzón del movimiento de la RC5. Regresamos de estudios.